Sábado en vivo, decisiva jornada en la apertura. Los toros de Luis Ángel Firpo quieren el tercer lugar, pero llegan los emplumados del Club Deportivo Águila, que pretenden escalar y terminar segundos. ¿Quién se quedará con el duelo oriental? En vivo, Firpo vs. Águila. Sábado, 2.30 de la tarde por Canal 4, Tradición en Deportes.